Ya como aquí se ha informado, se están tomando medidas importantes preventivas para que lugares específicos, determinados, estén siendo atendidos porque perfectamente sabemos de nuestra geografía, tanto en las zonas rurales como en nuestras ciudades. A su vez también, mucho, muy importante, las acciones que Sedena ya nos ha comentado desde los albergues hasta la disponibilidad de equipo y de entrada 300 elementos. Las acciones que están tomando la Secretaría de Marina, 900 elementos, equipo listo y embarcaciones preparadas para cualquier contingencia. Giraré de entrada tres instrucciones como el manual a su vez también lo propone. La primera es que se instalen a partir de este momento las mesas de coordinación operativa. Primera, estar listo para evaluación de daños. Segundo, seguridad y comunicaciones. Tercero, salud. Cuarta, atención humanitaria. Quinta, urgencias y rescate. Y sexta, comunicación social de emergencias. Segunda, que se establezca una coordinación especial para las regiones de San Felipe y el sur de Ensenada, San Quintín, sin dejar afuera Isla de Cedros y Bahía de Los Ángeles. Y tercera, informar a la sociedad de manera oportuna, clara y precisa los acontecimientos, digamos, prácticamente minuto a minuto. Y también advertirle a la ciudadanía de que se informen a través de las páginas oficiales, ya sea el Centro ESCT o ya sea el de Huracanes, ya sea cualquier comunicado informativo de gobierno y que no por ningún motivo haga caso de algunas notas, noticias y anuncios que se dan en las redes. Porque eso lo único que hacen es que confunden.